...va a haber atletas y runner que van a llegar luego de una recorrida que realizan por la ciudad de Crespo y en la previa vamos a hablar con el intendente que nos recibe amablemente, con Marcelo Ceruti ¿Cómo le va intendente? Muy buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Sí, justamente hoy haciendo el lanzamiento de la maratón, otra etapa más te diría de toda la fiesta semana pasada hicimos un lanzamiento de lo que es el tradicional pollo al disco que es también una competencia que se hace dentro de la fiesta se agregó también un pollo solidario para las instituciones de la ciudad y bueno, en esta semana el lanzamiento de la maratón, que ya es clásica se hace una semana antes, el fin de semana anterior, el 2 de noviembre y bueno, siempre convoca mucha gente, no solamente la parte de los competidores sino también mucha gente de la ciudad, de la zona, hay caminata familiar y demás dentro de un contexto de fiesta que es lo que se pretende que tenga la ciudad, ¿no es cierto? que sea una, no sea solamente una fiesta del sector, ¿no es cierto? una fiesta de la producción, que nosotros apoyamos y celebramos que sea así pero bueno, es la forma de participar que tiene el resto de la ciudad a través del deporte, la cocina, la música, los emprendedores así que realmente trabajando mucho con un equipo que se ha dedicado a full y bueno, esperando que esta fiesta salga siempre cada vez mejor Estamos en el campo municipal aquí de Crespo lo vimos de esa manera porque están desde los niños, jóvenes, adolescentes los más grandes, deportistas y mezclado también no puede faltar a nuestro costado comenzando el pozo al disco, ¿cómo lo viven? Sí, justamente esa es lo que queremos transmitir con la fiesta una fiesta participativa, ¿no es cierto? a eso me refería que no es solamente de un sector sino que es la fiesta de la ciudad es la fiesta también en este caso de los deportistas vienen los chicos de los clubes, los competidores muchos runners que está creciendo mucho en la ciudad hay muchos grupos que se han sumado y bueno, a eso lo apuntamos que la gente la disfrute con muy buenos grupos musicales y bueno, esperando que se vendan todos los stands que ya están casi todos vendidos tuvimos muy buena recepción en general ya sea la venta de stands, venta de lugares así también como la venta de entradas ya se empezaron a hacer se pueden comprar acá en la Municipalidad de Crespo se pueden comprar a través de la página de la FNA y podés adquirir tiene promociones con el Versa en seis cuotas así que realmente hemos logrado hacer algo integral y que nos involucre a todos gracias por el tiempo no, por favor, buena noche estamos con Mariela, ¿no? Mariela Galínger ella es presidente de la Asociación Crespo Capital Nacional de la Agricultura ¿cómo se están preparando, Mariela? porque falta un mes pero tienen dos semanas muy intensas en noviembre, ¿no? totalmente hemos tenido varias etapas de presentación de nuestras fiestas como primero fue el lanzamiento después lo del concurso del pollo al disco ahora lo de la maratón con otro más que está la posibilidad de que haya algún ganador con el cero kilómetro o sea creo que el equipo que hemos formado entre lo público y lo privado entre el productor entre el empresariado y todo el equipo de la Intendencia hace que hoy por hoy seamos un ejemplo de que es posible trabajarlo es posible para lo económico y yo siempre digo en la diversidad de ideas que hay tanto en una persona que trabaja en lo privado como en lo que está en la parte pública intercambiar esas ideas es maravilloso y creo que se está notando porque estamos teniendo buenos resultados que lo disfruten, Mariela muchísimas gracias y los esperamos a ustedes muy amable le agradecemos también a Mariela Galínger a ver si podemos mantener también contacto vemos algunas de las autoridades Pablito, les cuento también de lo que es el área de deportes está Sebastián Uranga el secretario de deportes y también, ¿cómo anda? estamos en vivo, Peralonce ¿cómo le va? todo bien Miguel Berz del área de deportes de aquí de la municipalidad bueno, consultarle más que nada cómo tienen la posibilidad para poder inscribirse a la maratón dónde pueden conseguir más información cuéntenos un poco bueno, hay una página buenas tardes gracias por visitarnos en la ciudad buenas tardes hay una página web donde se pueden inscribir en carrera.com barra Crespo ahí pueden inscribirse hay tiempo hasta el 2 de noviembre un mes todavía el mismo día de la competencia también lo pueden hacer tiene un costo de 15 mil pesos la inscripción y por supuesto que va a haber premios en efectivo en la general y después en la categoría medallas medallones para los tres primeros de cada categoría así que están con tiempo todavía de inscribirse esta maratón siempre tiene dos partes una competitiva de 10 kilómetros y la parte recreativa que es una caminata familiar más este o un trote lo que puedan dar la vuelta de 5 kilómetros corriendo caminando que tiene que ver con unir las instituciones demostrar todo lo que es el potencial de Crespo en cuanto a deporte nos parece que el maratón nuclea toda la actividad deportiva de la ciudad y están representadas o van a estar representadas en esa caminata que bueno felicitaciones no, gracias a ustedes por estar y bueno lo esperamos también el 2 de noviembre que estén acá presentes hoy en lanzamiento queríamos darle una vuelta de tuerca todo esto porque siempre estamos presentando sentados sobre una mesa en un salón y queríamos darle quería que sea un poquito más activo darle protagonismo a los atletas que son los verdaderos artistas de la competencia y unir lo que es la parte deportiva con la avicultura a través de un pollo al disco así que esperemos que salga bien el 12 de sábado a las 5 de la tarde va a ser la maratón sábado 2 de noviembre a las 5 de la tarde en el acceso al Ponsín ahí está la largada y llegada que lo disfruten no, ahora estoy disfrutando permítanme Rolito una consulta más con el secretario de deportes con Sebastián Uranga un segundito lo interrumpimos Sebastián cómo le va estamos en vivo para el 11 se suma también Pablito Rochi desde el piso por si tiene alguna consulta consultarle qué es lo que significa digo mezclar el deporte con este tipo de eventos es un gran atractivo y desde el gobierno provincial cómo están trabajando en ese sentido buenas tardes es un hermoso evento claro me acompañan a la gente de Crespo siempre muy activa y nos pone muy contentos ver a gran parte de la ciudad que se hace presente a esto y poder hacer práctica deportiva que es algo que impulsamos permanentemente claro la importancia también de poder contar con un lugar de esta manera también que tengan el espacio para poder divertirse y hacer actividades físicas siempre es importante siempre es importante la infraestructura de Entre Ríos no es la mejor ni mucho menos y tener lugares de esto con una intendencia municipio que está intentando ponerle en valor en cada momento en cada gestión que va cambiando igual bueno es un buen ejemplo para todos para entender la importancia que tienen estos lugares para toda la comunidad le agradecemos por el tiempo no, gracias a ustedes hasta luego el secretario de deporte también presente Sebastián Uranga estamos en el campo municipal Chapeyú le vamos mostrando y de a poquito vamos pañando rolito miren la cantidad de chicos que se han acercado de todas las escuelas y de los clubes y de las distintas disciplinas deportivas que lindo si, mucha mucha gente aquí en el campo municipal Chapeyú de Crespo en un ratito nada más comienza la presentación oficial de lo que va a ser la maratón el 2 de noviembre una semana antes de la fiesta nacional decir la verdad vos fuiste por el pollo al disco arrancó el fuego ahí te hago o te vas a notar el contacto por supuesto por supuesto que no le queda ni una duda chicos miren lo que es este disco recién está empezando así que en un ratito retomamos el contacto dale dale vamos mostrando un poquito del pollo al disco vamos a hablar también con los atletas que están llegando así que en un ratito retomamos el contacto si les parece abrazo hermano que grande Tiago Romero pero así en Crespo con este lanzamiento con tiempo lo está agarrando que está bueno que si sea porque falta todavía un mes chicos bueno vamos a continuar hablando de deportes también Pablo Rolito vamos a hablar de foot golf de esta actividad de esta disciplina que la